Hola gente de YouTube, yo soy Zeus y bienvenidos a este capítulo de IllDew En este capítulo vamos a venir aquí a la cripta abono a ver que más hay No estoy seguro que encontraré, pero vamos a darle Ay, son zombies, esas cosas que chingadas Uuuuuh Te la meee Ok ¿Qué es esto? Diario de Anabolicioso, el pacto está completo Con mis nuevos poderes, Jenny Venado, al fin caerá Ya caerá, ya cayó Yo mismo la vencí No, tú otra vez no No, 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 no No ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Oh, Dios Ok, ya aprendimos que no debe tocarme esa cosa No, 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 no Me largo, me largo, me largo Es muerte instantánea si esa cosa te agarro Bueno, es que... No, 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 no ¡Au! 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 Malditos, te dan mucho el morir. ¡Son duros! ¿Qué dice? Diario de un abolicioso. Así fuimos derrotados una vez. ¡Ja! Volveremos. Es que hubo una guerra, ¿no? Entre los Jenny y los nabos, entonces... Creo que aquí están los que perdieron. ¿Qué hay que matar? Eh, perfecto. Imagino que eras un tan solo golpe, ¿no? Sí. ¡Muertos! Continuamos. Búscate tu propia sala secreta. ¡Pues te apago las luces! Y te congelo. Y te quemo. Ah, tengo que quemarlo. ¡Sí! Los enemigos te ayudarán a cruzar. ¡Neta! O sea, neta... Se lo quemó. ¡Quémate! ¿No hay nada más? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad no había nada más ahí? Vamos a ver cómo está esta cosa. ¡Oh! Está grande. Es como otro castillo. Pero... Ya no puedo hacer nada. Así. No. No. Atraves tú. ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! No, ya me largo, ya me largo. Parece que esta cripta es... No sé. No, está rara esta cosa. ¿Cómo se abre esta puerta? Ah, necesito presionar ese bloque, pero... Está rara la cosa esta. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Ahora vamos a hacer lo que nos corresponde a la historia. Ya después, ya les dije, volveremos nada más. Tenía la curiosidad de qué había ahí. Pero ahora vamos a ir al castillo. No sé qué hay ahí. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, vamos a revisar el mapa porque luego me pierdo bien feo. Ok. Entonces, donde no hemos podido pasar es ahí arriba, a la derecha. Ok. Entonces, vamos a ir ahí. A ver si ya podemos pasar con la nueva arma. Debería ser aquí. ¡Ah, miren! Sí, 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 sí. Aquí ya podemos cruzar. Porque ahora puedo congelarlo. Mándalo para arriba. Y se abre. Y aquí ya habíamos estado, obviamente. Vamos a ir por acá. Ya tengo una mosca dándome vueltas. A ver, ¿qué puedo mandar para acá? La bomba. De hecho, ahora lo que puedo... Quítate, quítate. Ahora sí, necesito un bloque. No, 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 no. Tiene que haber otra forma. Oh, miren, 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 miren. ¿No puedo empujarla? No. No, 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 no. No, 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 no. Esperen, esperen, esperen. Ah, no pueden salir de la arena. Eso es un problema. ¿Todo desde más abajo? No. No. La solución tiene que estar aquí. Pero, ¿cómo? Oh, 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 oh. Perdón, se me fue la onda. Sí, muy gacho. Tenía la solución en las manos y no me daba cuenta. Pero, en realidad, lo único que necesitamos es... Muy fiel y confiable. Cómodo portal. Y coordinarlo bien, porque... Ahora... ¡Oh, no! ¿Oh, no? A ver, a ver, a ver. Y... Ahora... Ah, no. ¿Me necesito ponerlo desde acá? ¿Ponerlo aquí? Y... ¿Andarlo? ¿Así? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Tajo profesional. Entonces, si no es por aquí, va a ser por acá. Ya, basta. Basta de perder el tiempo ahí. Ni te voy a despertar, compadre. Ahí quédate. Ahí estás bien. ¡Ay! ¡Ah! Estoy trabado. Necesito llegar por arriba. Es que aquí se hace así, pero... ¿Cómo? 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 Vamos a esperar un momento Ahí Y luego así Ya se abre Y ahora Lo intentamos Ya debe estar abierto Sí, ya está abierto Perfecto ¿Me mandamos esto para acá? ¿Le hago para arriba? ¡Hala! Ah, no A ver otra vez ¿Cuál se abre con esto? Uh, los tres Por acá arriba Luego este por acá Vamos para hasta acá Hasta acá Y hasta acá Y ahora Ese ya se abrió Ah, ok Sí, sí, sí Porque somos profesionales Por... Sí, sí A ver Tratamos de mover ese mal Ya se puedo pasar ¿Cuál es el problema? Y aquí hay Un trozo de corazón Perfecto Perfecto Quítate de ahí Quítate de ahí Eso es bien Pujamos para allá Pujamos hasta allá Pujamos hasta aquí Y presionamos Perfecto Aquí el problema era ¿Cuál problema? Aquí no hay problemas No, pero ya nos volvimos hasta acá Aquí hay un cofre Vamos a ver qué hay ahí Se hizo otro trozo de corazón Qué genial Perfecto Y ahora Y lo abrimos Ah, una carta Bollo Constructo Cieno Uf Qué demo Oh Es solo Uf Desagradable Porque creería Ah Uf Ama las bombas Odia los condimentos Tenemos otro cofrecito Muérete Y continuaremos por acá Camina, camina A ver Necesito dos bloques Que estén presionando un botón Nada más dos bloques Creo que eso lo podemos lograr Así Y ponemos un bloque de portal Y... Listo Ajaja ¿Y ahora dónde estamos? Oh ¿Y aquí abajo? ¿Y aquí abajo? ¿Esta es la única entrada de ese lugar? ¿O se puede desde arriba? Puedo mandarlo hasta acá Pero es todo lo que haría Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cinco cubos? No ¿Y así? ¡Ay! Muerte instantánea Te vi saberlo Una disculpa Ahora aquí arriba Ahora aquí arriba Creo que es igual que antes Así Así Le ponemos una No, 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 no Carazón Ahora sí tenemos que poder pasar para acá No hay excusa No hay excusa No hay excusa ¡Ay! Así es mucho más fácil ¡Bum! Mmm 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 Esta cosa solo para regresar, no importa, no importa. ¿What? ¿Volví? Oh, por abajo. Pero bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar este capítulo. No se hizo mucho, yo sé, yo sé, pero exploramos bastante y conseguimos un trozo de corazón. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Little Duke. Hasta la próxima, yo fui Zeus y adiós.